¡Gushis! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Los saludamos desde Rijikesh, India. Aquí son las 6 de la mañana y hemos venido a este mandricón para hacer una caminata en familia, como pueden ver aquí. El don está con la cola arriba. Qué bello se ve los colores. Ahí está. Vamos a esperar que salga el sol. Y saben qué? Hace dos días, al frente vi dos elefantes. Aprovechando aquí cada maquinita. Sí vale la pena, amor. No estaba de adorno, como decías. Nosotros venimos en la noche. No había ni un alma aquí. Con éxito se cumplió la capacitación. Y que por supuesto, vamos a compartir con ustedes nuevos conocimientos actualizados del yoga. Ya con tiempo. Que tengan paciencia nada más. Así que nos regresamos a la casita de mi suegra. Ya nos falta poquísimo para irnos. Sí. Baby, ahora tenemos que activar modo trabajadores duro porque como son pocos días y tenemos muchos acentos que arreglar. Lindo, baby. Lo siento. Me distraje por el color de las flores. Esto es lo que hay en Japón. Más frondoso. No sé si sabes ahí como de colores. Una temporada. Pero es amarillo, creo. No, es más o menos así. Sí, rosadito también. Lindo, amor. Me distraje. Pero en el monte también hay mucho de esto. ¿Qué planta será, no? Ritza se llama. Rita. Dice que es bueno para pelo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué? ¿Haces aceite? Bueno, lo usan en shampoos. Los shampoos aerobéticos lo usan estos. Miren, se están haciendo risaterapia. A ver para que se contagie. Contagia, miren. Todo el mundo se ríe, sonríe. Sonreír usa como 56 muslos de tu cuerpo cuando ríes profundo. Pero es parte del yoga, ¿te acuerdas que cuando nos capacitábamos hicimos eso? Eso se llama Hasyasana. Hasyasana, sí. Tu ríes. Ríes duro. Ríes duro. Ajá, ríes duro sin cualquier chiste que suelaría. Yo me acuerdo, Gushis, cuando nos pedían eso. Yo súper tímida, el bombón, como se ríe como un malévolo. Te digo una cosa más, que cuando lo hago practicar en mi clase, es que como tengo alumnas de Estados Unidos y países así, hay como privacidad. Tú no puedes hacerte loco, como ya riendo de todo el vecindario. ¿Qué le pasa a este vecino? Hasta pueden llamarnos uno a uno. Señor, hay una loca al lado. ¿Qué tal? Lo escuches. Y ellos, jiji, jiji. Por favor, ya. ¿De verdad? Qué risa, oye. ¿Qué es lo que enseñas en tus clases? Kriyas. Kriyas. Pranayam. Asanas. Pranayam. Meditación guiada. Nunca les dejo que meditan ellos de su cuenta, no. Siempre Shavasana, guided meditation. Y también Nishpanda Bhav, como meditación con sonidos que son alrededor. Este concepto es mejor cuando estás en naturaleza, porque tú puedes meditar con sueños de pájaro, río, cualquier cosa, no. Ahorita encuentro un grupo cantando mantras. Qué bonita experiencia, amor, ¿ah? Sí. Esta ciudad, no sé, no estoy segura, porque no he tenido experiencia de salir a un lugar así tan tranquilo para caminar en la ciudad. Y ver esta parte de la sociedad, agentes y textos. Qué lindo. Esta ciudad no es tan inmenso. Es pequeño. Por eso, y tienen servicio. Tú imaginas que la gente tenga esto en Gallegas. Sí o sí van a salir, pero Gallegas es una ciudad tan abruptamente desarrollada que no hay nada así. Miren esta casa. Es algo, wow. Es algo, wow. Vivir hacia el frente del río Ganges. Parece bien, manila. Wow. Tremendo jardín. Mira. Esta casa está desarrollándose. Y aquí al costado. También. Sí. Y es al frente del río Ganges. Cuchis. Debe costar. Debe costar bastante. Pero ellos no lo han comprado. Ellos lo tienen como herencia ya. Sí, pero ahora si lo quieren vender. Uff, cuánto ganaban. Porque aquí hay ashram de tiros. Mira aquí están. Hoteles. Claro. Restaurantes también hay. Ahí está. Miren Cuchis llénense de energía. Hay que agradecer por todo lo que tenemos en la vida. Este es recargante. Tú sabes, no bebé. Sol es la fuente de energía en tierra. Toda la energía. Todo. Desde cualquier forma. Sol es la razón. Qué linda experiencia, bebé. Hoy día me levanté cuatro y media de la madrugada. ¿Te sorprendiste? Sí, pero hoy día no pusiste resistencia. Verdad. Es que me levanté con la vejiga llena, llena así de pipí. Seguramente porque estaba durmiendo profundamente. Pero es que con un dolor terrible. Que pues fui al baño y eran como las casi cuatro y cuarenta y cinco de la mañana. Y dije, no voy a volver a dormir. No, mejor voy a aceptar la invitación del mamón suculento que me dijo una caminata. Y ya estamos aquí desde las casi cinco de la mañana. El señor está aquí empezando la ceremonia, el ritual. Reverencia al río Ganges. ¿Qué ha traído? Está llevando agua de río Ganges. Hace saludo al sol. Algodón y mantequilla clarificada. Ahora es momento del baño de pulificación del mamón suculento. Está pidiendo perdón por todos sus pecados. No, Ganges, no, no. Eso no es así, estoy bromeando. Es momento de despedirnos de Rishikesh. Hasta nuevo aviso. Bye Rishikesh. ¿Cuándo regresaremos Ganges? En este lado encontré el famoso árbol... Pipal. 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 Ficus religiosa. Así lo encontré en Google. La gente coge aquí las hojas y parece que lo usan para el arte. ¿Sí? ¿O cómo? Dijiste que es como un árbol religioso. Es un árbol sagrado. Religioso, ¿no? Sagrado. ¿Por qué? Porque dice que tiene muchos beneficios medicinales. También sus hojas y todo. Y también bota más oxígeno que un árbol normal. Así que cada cosa que te sirve más lo asociaron con religión y es una forma de Dios. Así que lo dicen, tú puedes ver que lo han amarrado con estepita. Como para proteger, ¿cierto? Y aquí están sus dedidades pequeñitos. Dos horas disfrutando del río Ganges. La caminata sí que fue un bonito momento en familia de a cuatro. ¡Ay qué lindo! ¡Qué emoción decir eso! Y básicamente es nuestra última salida aquí en India. Hasta nuevo aviso. ¿Cuándo será que regresamos? Así que qué bonita manera de despedirnos. Ahorita nos vamos a cambiar y pues a emprender un viaje de casi cinco horas. Hasta la casa de mi suegra. Oigan Cushis, antes de irme a bañar quería compartir esto con ustedes. Por ahí siempre me mencionaban, Natalie sufro de estreñimiento. A mí me ha funcionado bastante. Esto de aquí voy a tener que llevar a Perú. Búsquenlo en español a ver si lo encuentran. Sí que funciona y es ayurvédico. Ahora sí Cushis, ya estamos camino a la casa de mi suegra. Acabamos de salir de Rishikesh. Por si acaso estoy con mi negrito. Ah, aquí está conmigo acompañándome. Y saben que hicimos una parada para llenar gas. Y madre mía, qué calor. Yo no les voy a mentir. Toda esta semana prácticamente he estado encerrada en un puertito. Bueno, salía en la mañana para hacer mi yoga y en la tarde. Y ya nada más. Y hoy día amor, luego de casi siete días. Madre mía, afuera cómo está mi Cushis. Parece un horno. Ya estamos en verano aquí. Ustedes saben que los veranos son abrazadores. Pero gracias a Dios voy a fugar, voy a fugar mi Cushis. Y con el bombo suculento estábamos diciendo, qué suerte, mi amor. Qué suerte que este año sí nos estamos yendo. No, suerte. Todo fue planeado pues. Porque ese era el plan. Evitar el tope tope. Porque mayo y junio ni qué decir. Junio, olvídame. Vamos a la casa de tu abuelinchi. ¿Hueles? ¿Hueles? Sí, él sabe, baby, que hemos llegado ya. ¿Extrañas a tu primo Tiger? Lo extrañas, ¿cierto? Seguramente él también te ha extrañado. Yo estoy segura. Ya, ahora sí. Necesitaba estirarme, ¿verdad? Necesitaba estirarme. ¿Qué fue, amor? ¿Yo voy solita? Baby, necesito un poquito de ayuda. A ver. Dime qué te ayuda. Tú llevas yoga mes, ¿no? Ya, ok. Porque eso es lo mejor, ¿verdad? Ahí está. ¿Te conoces, amor? ¿Famoso el negro? Sí. ¿Conoce el parousia del negro? Sí. El negro es famoso y el chico también es famoso, baby. ¿El chico? El chico. Achá. El chico es otro nivel, ¿ah? Tú ni sabes, una vez llevo conmigo al doctor al negro. Ah, pobre. Ah, tú. Ah, ya me correía. Sí, si tú le pediste ayuda. Que siempre venía. Hazme pasear en tu Ford. Hazme pasear en tu Ford y un día dije, bueno. Cuidadito que salga su pita y se caiga en cadena, ¿ok? Eso nomás llevas, demás traigo yo. Aquí está su amiguita la blanquita. Ya en estos días me toca llevarlo al veterinario para que le den. Ya tú sabes, Cuchi, su cariñito antes que se vaya a Perú. Bien arregladito se va. ¡Hello, chico Gigi! Cuchi y estoy leyada. Pare y ¿qué haces? Te acuerdas, sobre claro. Aniquita y estoy leyada. Agarra el coloreto de su mamá. Aniquita y estoy leyada. Y habla mal, siento que está crecido en una semana. Sí, no se ve más cachetones. No sé, se ve lindo, guapo churro. Mi bebé sigo hablando. ¿Qué dice, bebé? ¿Qué dice, mi amor? ¿Ya quedó, chicos? ¿Ya quedó? ¿Tayer? Pari no está. Dice, se ha ido a la escuela. Todo el mundo está en su escuela. Ah, se fue con la... Vamos a la hora. Nada de descansar. Hoy día sí, ¿eh? Pila, hacemos casi desde las 5 de la mañana. Me voy a poner a lavar mi ropinche. Bueno, nuestra ropinche de toda esta semana. Sucia aquí en esta maleta. Tengo un montón. ¿Y saben qué? Voy a aprovechar para mostrar la lavadora que no lo mostré y al final se instaló. Ahí está. Está trabajando ahorita. Así que tengo que esperar. Miren nada más lo que aprende el chico. ¡Qué dulce! ¿Ready? Bebé, él solito viene a comer conmigo. ¡Te amo, amor! Ya no necesito ni asustarle. Con amor viene. Acaba de llegar mi pedido. Estoy obsesionada con esta ensalada que el bombón descubrió. Para mí es una marca, creo, americana. Miren. California Burritos. Arrocito, frejoles, una salsita aquí, vegetales y queso. Hasta nuevo aviso. Hasta que llega Perú, ahí se va a abrir mi apetito de querer comer pollo. Por ahora estoy comiendo. Esto básicamente todo mi embarazo cuando no se me antoja la comida de casa porque había cocinado lentejas con vegetal. Y esto es caballero amargo. Y después de un rico almuerzo, me animé a acompañar a mi concuña y a mi suegra a votar. Hoy día hay votaciones. Y ya escucharon, ¿no? Mi suegra es simpatizante de Modi. La verdad es que toda la familia, hasta yo terminé simpatizando con Modi. Modi, Modi, Modi. Ustedes saben, es el primer ministro, a la fecha es el primer ministro de India y al parecer se va a quedar unos largos años, Kushi, hasta que tenga 80 años. Ya tiene 10 y va a quedar 5 más mínimos. Hasta que se retire. Ya tiene dos gobiernos, ¿no? Sí, ahora esto es tercero. Se va para el tercero, Kushi. Todo el mundo aquí simpatiza. La gran mayoría. Así que yo siento que va a ganar Modi. No más que, Kushi, al principio, yo no tenía tanto conocimiento. Ustedes dicen, pero ¿cómo primer ministro, Natalia, y presidente? Yo pensé que la gente elegía al presidente. Aquí es un poquito diferente. En Perú también hay esto de primer ministro que lo elige el Congreso. Nosotros, a veces, incluso para elegir congresista, cualquier cosa votamos. Aquí no, Kushi, aquí es diferente. Algo me lo voy a explicar. Y el presidente lo elegimos nosotros, amor. Es totalmente diferente. El poder ejecutivo sobresale, prevalece ante el poder legislativo. Aquí la gente común y corriente no eligen presidente. Nosotros elegimos congresista de área local. Así que, en total, India está partido entre 573 o 75 asientos. Y este todo... De congresistas. De congresistas del centro. Y todo está distribuido entre 5 facetas, porque, como es inmenso, el país no lo pueden hacer en un día. Hoy día nos toca, en esta área, más Merut, Muya Farnagar, todo aquí, en esta región. Después van por sur, este, oeste, así. Este, entre este 575 asientos, los que están en mayoría, entre ellos, van a elegir su líder, que va a ser primer ministro de India. En pocas palabras, se necesita votar por el partido político de Modi. Modi, exactamente. Por eso, todos dicen Modi, Modi, pero aquí están eligiendo una persona que se llama... que se llama algún... ¿Yupi? No, Yupi, Gajibad. Yupi tiene como 80. ¡Wow! Esto... ¡Chiku, votaste! Le pintaron. Él no puede votar, pero lo pintaron. ¡Chiku, Modi! ¡Modi! ¡Modi! Bueno, así que, el partido que tiene mayoría de asiento, ellos eligen su líder, que es primer ministro de India. Ahora, hablando de presidente, presidente eligen los congresistas del centro y congresistas del estado. También tenemos elección para gobierno de estado, separado, algún día, otro día. ¿Que el sistema legislativo elige al presidente? Claro. ¡Oh! Exactamente. ¿Y quién tiene más poder? ¿El primer ministro o el presidente? Baby, el primer ministro tiene todo el poder, porque ellos crean los leyes, ellos solo mandan para aprobación de presidente. El presidente es básicamente una muñeca. Ya nosotros hicimos todo el trabajo, esto es el leyes, señor. Usted solo tiene derecho de revisar y negar o reaceptar. Así que, normalmente, el presidente también, no es una persona política, es un hecho, pero lo eligen lo que les conviene a este gobierno de este tiempo. Al partido. Porque cada cinco años se cambia también, un poco atrasado de esta elección. Pero ellos van a elegir su presidente también. Así que, todos los leyes están aceptados. No más que mi sogrita está un poquito decepcionada, porque el bombón suculento no ha votado. Aquí, el voto es voluntario, y se vota con un carnet diferente, no con el ADARCAR, o sea, con la identificación. Es totalmente diferente el sistema. Y cuando vi su carnet de votación, su apellido al bombón suculento estaba incorrecto, Cushy. Y yo como, ¿cómo funciona este sistema? Como yo no vivo aquí, me han sacado de la lista. No tengo carnet, sí, y tampoco está mi nombre en los detalles de la lista de votaciones de esta área. Y yo nunca registré, me registré en Montes. Así que, básicamente, yo no tengo mi votación en ningún lado. Así está la situación por aquí, mi Cushy. Más o menos como que le entendí, porque hay un montón de procesos, es difícil porque el país es muy grande. Así que, hasta aquí, no voy a dejar el video de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. ¿Qué pasó con mamá? Está enojada. Está enojada. ¿Con quién? Bueno, mamá está enojada, porque no quiere perder ni un voto. Así que, hasta aquí, no voy a dejar el video de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Dejen su trabajo, me ha gustado tu like y nos vemos en un próximo video, ¿ok? ¡Chao!